Y siguiendo con este tema, para recibir todas estas denuncias, todas y los reportes también relacionados con servicios públicos y baches, también temas de alcantarillado, el Ayuntamiento de Hermosillo lanza el esquema OLA, una herramienta digital a través de WhatsApp. El Ayuntamiento de Hermosillo lanzó una nueva herramienta digital para recibir denuncias y reportes relacionados con los servicios públicos. Esta herramienta denominada OLA es utilizada a través de WhatsApp y se suma a otras cuatro vías de atención ciudadana que se han implementado desde que inició la actual administración. Durante la presentación, el alcalde de Hermosillo, Antonio Estesarán, explicó que con esto se busca implementar más formas de comunicación y con ello facilitar los procesos de reportes o denuncias. Y vamos a poder a través de este nuevo chat reportar varias cosas, pero también consultar trámites del gobierno como adeudos, por ejemplo, de multas de predial, reportes, por ejemplo, de lotes baldíos que están sucios, llamadas de música de alto volumen, por ejemplo. En fin, es una plataforma muy completa que yo les quiero invitar para que puedan descargarla, puedan mandar el mensaje aquí directamente y poder estar comunicados. Explicó que este chatbot no sustituye ninguna de las otras formas de denuncias, entre ellos los números como 072 o 911. Con imágenes de Antonio Victorín, informa para Noticias Telemax, Afdel Romero.